en la sociedad dominicana de la tecnología y nutrición en relación a la educación médica continua con nuestro gremio, con talleres, con cursos, con conferencias, simposios, fue dentro del Distrito Nacional apoyando la formación de especialistas de endocrinología para su actualización y también la interacción con otras sociedades médicas especializadas. También otro objetivo fue la modificación de los estatutos y su aprobación por la Procuraduría General de la República realizado esto en el primer semestre de nuestra gestión. También la realización de operativos médicos sobre la concientización de algunos de los padecimientos endocrinológicos en alianza con algunas farmacias y algunos de ellos fueron sobre factores de riesgo de enfermedad cardiovascular y metabólica. Esto lo hicimos en todo el mes de agosto del año 2019 y también en el mes de octubre hicimos operativos sobre salud ósea. Otras campañas que se hicieron fueron a través de las redes de la SODEN por Instagram y por nuestra página web. También se estableció una... Gracias. Gracias.